Estamos del Día de la Cultura Cubana, 20 de octubre, no puede faltar nuestra Casa de Cultura de igual nombre en Bayano. Bienvenida, Yael Quisaldaña, especialista principal del tema comunicacional, pero además una invitada permanente de nuestra revista. Muy buenas tardes para ti todo el colectivo, un placer estar aquí, ya estamos, como bien dijo el SPO, ya estamos ya en la trigésima edición de las fiestas de la cubanía, que precisamente se inauguró hoy en la mañana. Con la ceremonia de las banderas. Exactamente, y bueno, pues decirles que aquellas personas que también deseen ir a la Casa Natal, allí va a estar el objeto patrimonial, que precisamente es el expediente universitario de Perucho Figueredo. Así es. Nada, decirte que nosotros desde horas muy temprana, una vez inaugurada la trigésima edición, empezamos con varios espacios ya dentro de la programación de esta trigésima edición, y que primeramente hicimos unas radiobases, que yo como siempre soy la que me corresponde hacerlo ahí en los portales de casa, precisamente dando a conocer las actividades que hay dentro de este programa general. Y una vez concluida la radiobase, se empezó, bueno, pues allí la Peña para el Vir, es un espacio donde se integran tres asociaciones, en este caso es la Cliffing, la ANSI y la ANSOP, donde cada una de estas asociaciones pues lleva su movimiento artista aficionado, y allí se presenta en nuestra institución este gran espacio que fue del agrado de todas las personas que estuvieron allí en horas de la mañana con nosotros. Para el horario de la tarde, hoy vamos a estar sobre las dos de la tarde en un encuentro generacional, donde van a estar los miembros de la Brigada José Martí, recordando que el día 20 de octubre cumplen 20 aniversarios de CREADA, y bueno, allí van a estar en un intercambio amplio de cuánto se ha realizado desde su fundación esta Brigada de Arte. Para mañana vamos a estar realizando en horas de la mañana la inauguración de la Expo Colectiva, que precisamente viene de la provincia de Las Tunas. Las Tunas es la provincia que está invitada a esta trigésima edición de las fiestas de la cubanía, y en los salones principales de nuestra institución, bueno, pues allí usted podrá observar más de 22 piezas que van a estar para esta exposición que lleva como título Verde que te quiero ver. Esta exposición viene no solamente del Centro de Casas de Cultura Provincial, sino que también vienen artistas profesionales de la provincia de Las Tunas que van a estar, bueno, acompañándonos en esta edición. De igual forma, vienen acompañados de un proyecto Infanto Juvenil que van a estar presentándose todo el día, mañana, en el patio de la casa o el frente, según la aglomeración de público que tengamos, ya veremos dónde lo pondremos, si en el patio o en el portal de la casa, pero bueno, es para que más o menos tengan idea de cómo se van a estar realizando mañana las actividades. Y en los portales de casa se está presentando desde hoy el proyecto LIARTE, que es de Las Tunas, un proyecto de artesanía, precisamente allí están ya con exposiciones y expoventas, así que todas las personas que deseen llegarse hasta allí, pues nada, pueden adquirir el objeto que deseen, pero además están también presentes parte de los proyectos de artesanía de nuestra ciudad, como es el Juana Moreno, el Doce de Reno y el Bayán, que van a estar también compartiendo con nosotros allí. Y una parte de estos artesanos van a estar también en el área de extradiciones, que precisamente va a estar trabajándose allí en lo que es el parque de la emulación, como generalmente lo conocemos, y el parquecito de los coches. Estas son algunas de las áreas en las que nosotros nos vamos a estar un tanto moviendo con esta parte de lo que es artesanía tradicional. Para el horario de la noche de este viernes no tenemos nada, pero bueno, el sábado continuamos con más actividades porque se va a estar presentando en nuestra institución el proyecto que es de la Casa de Cultura Rogelio Recio, que es de la comunidad de Mabay, es una extensión de las casas de cultura que nos pertenece, nosotros vayamos y se va a estar presentando este importante proyecto allí, así que están invitados. Y en el horario de la noche de este sábado, como es habitual, vamos a estar realizando el espacio La Noche de Cubanía, como se le conoce en nuestra ciudad, pero que es el espacio Camino al Arte. En esta oportunidad recordarles a todos, porque estamos acostumbrados a que siempre el espacio empiece 9 de la noche. En esta oportunidad vamos a iniciar una hora antes. A partir de las 8 de la noche en los portales de casa vamos a dar inicio a este espacio. Y para el domingo, pues a partir de las 9 de la mañana vamos a estar realizando en el patio de la casa el evento ceremonial que siempre se hace de religiosidad y espiritismo y cordón. Recordarles que hay muchas personas que tienen este tipo de religión, porque recuerden, la cultura es una mezcla de todas las culturas y creencias. Por tanto, aquellas personas que también realizan o practican este tipo de religión, pues tienen su espacio en esta trigésima edición de la fiesta de la cubanía. Allí va a estar este evento teórico, pero en la parte de afuera, en algún momento, pues se realizará el cordón de espiritismo, como siempre se realiza en nuestra ciudad. En la parte de la... sería en la plaza de Lima. En la plaza de la revolución. En la plaza de la revolución. Ajá. Entonces, para las 4 de la tarde de este domingo vamos a estar realizando la Peña Primaveral de Pedrito Larcón. Como ustedes saben, es un espacio que es el segundo domingo, pero que como venía la cubanía decidimos incluirlo dentro de este programa. Por tanto, pasa este tercer domingo. Esta oportunidad va a estar dedicada al 20 aniversario de creada de la Brigada José Martí y al 43 aniversario de la Casa de Cultura, pero también a las fiestas de la cubana. Y al Día de la Cultura Nacional. Te digo porque tengo ahora mismo, casualmente, me había sacado la invitación que me hizo Pedrito. Pasé hoy por el Paseo Bayamés cuando me dirigí a hacer la conducción de la ceremonia de las banderas y enseguida me llamó a la... Y entonces me dio esta invitación que él siempre... Él siempre entrega su invitación para sus peñas. Así que el saludo para Pedrito y vamos a reiterar que es... El día 20, 4 de la tarde, frente a Casa de Cultura. Ahí vamos a estar con este gran piquete que siempre están los trovadores del Club Pimpola O. Sí. Y otros integrantes, Movimiento Artista Aficionado de la Casa, instructores que vamos a estar siempre ahí para este espacio. Y a las 9 de la noche, no se me puede olvidar, vamos a estar realizando una gala de homenaje precisamente al 20 aniversario de la Brigada José Martí y del 43 aniversario de la Casa de Cultura. Bueno, pues entonces es una jornada bien nutrida. Bien amplia. Como lo merece nuestra Casa de Cultura que tiene el nombre del Día de la Cultura Nacional. Bueno, gracias Yadelquis. Éxito para todos los artistas que están participando y los públicos pues que lo disfruten de la mejor manera. Vamos a una pausa, luego estaremos dando a conocer la cartelera para esta jornada del jueves 17 de octubre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!